Mi nombre es Andrés Felipe, llevo 16 años en España. Tengo 34 años, soy colombiano. Actualmente me dedico al tema de consultoría, soy marketing advisor. Y llegué a vivir a Malasaña porque creo que uno tiene que mezclarse un poco a las ciudades donde uno llega. Cuando te dan una noticia, el cuerpo tiene una reacción cargado a estrés. Y bueno, de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Fue pasarme la mano por el cabello y quedé literalmente con el cabello en la mano. Bueno, me rapé porque de esa manera, al raparte, esas pequeñas clapas o calvas se van disimulando. Y acudí a una parafarmacia y tuve la suerte de que me encontré con alguien que me supo explicar de los productos que tenía. Y fue cuando llegué a Productos Fito. Y lo primero que él me recomendó fue un complemento alimenticio, este de Fito. Tomarme dos cápsulas por la mañana con un vaso de agua en ayunas. Y yo lo comencé a tomar diariamente durante los tres meses. Y con el paso del tiempo, evidentemente vi los resultados de que me había vuelto a salir cabello. Y luego, él me recomendó el shampoo de día a día, que a día de hoy lo utilizo en mi rutina también diaria. O sea, siempre, esté donde esté, el shampoo que yo utilizo es el shampoo de Fito. Confío plenamente en Fito. Confío plenamente en Fito. Fito plenamente en Fito. Fito plenamente en Fito. Fito plenamente en Fito.